Un muy buen día traders, Marcelo el fundador del Day Trading Academy acá con ustedes hablando sobre las elecciones en Estados Unidos. Vamos a hablar un poquito sobre cómo va a afectar las elecciones en Estados Unidos, los mercados bursátiles. Ahora muchos de ustedes me han preguntado por qué no he hecho un video en mucho tiempo, me disculpan, es que nosotros como estamos estrenando el nuevo centro de trading, que va a ser el centro de trading más avanzado de toda Latinoamérica, hemos tenido no necesariamente inconvenientes, pero obviamente cuando hay una construcción toma mucho tiempo, tenemos que supervisar. Me imagino que la mayoría de ustedes saben sobre los temas de la construcción de ACADEN en Latinoamérica, que yo todavía estoy acostumbrándome un poco, que en Estados Unidos es realmente un poquito más eficiente. Quería hablar específicamente sobre las elecciones que vamos a tener en Estados Unidos, también compartirles un trade que tengo en vivo, que lo ha tenido en vivo por mucho tiempo, esperando la caída del mercado. Si ustedes se acuerdan, en un video que yo hice, creo que hace dos o tres meses estábamos esperando la caída en septiembre o octubre. Bueno, sí teníamos el primer principio, vamos a decir, de la caída y ahora el retroceso que tenemos en el mercado. Una de las cosas que quiero que sepan y quiero que entiendan en los mercados es el tema de esta manipulación que está ocurriendo. Esta área acá, que es más o menos la área de resistencia, si quieres yo puedo cambiar esta línea a rojo. Esta es la línea donde teníamos la área de resistencia y que el mercado sigue subiendo. Ya que el mercado está subiendo, no estamos esperando que el mercado supera y haga mayores máximos, creo que ustedes dicen en español, o mayores históricos máximos. Bueno, creo que ustedes me entienden. De nuevo, discúlpame si mocho un poquito el español, que soy de Estados Unidos. Pero esto es lo que se llama un bull trap. En español se dice atrapa de toro. Que toro, obviamente, ustedes deberían saber que es el símbolo de yendo para arriba. Entonces, es un atrape, una situación donde las personas que controlan el mercado tratan de sacar los cortos del mercado y para poder tomar las pérdidas de ellos como ganancias. Si ves acá esta área de resistencia, mira como el mercado subió y ahora está bajando otra vez precisamente a este nivel. Este nivel, obviamente, puede ser un poquito más alto, un poquito más bajo, pero realmente ese es el nivel donde el mercado está. Una de las cosas, bueno, siempre trato de compartir un poco de lesiones o un poco de cosas que ustedes pueden aprender en estos videos. Ojo con las áreas de soporte y resistencia, que la mayoría de ustedes es la cosa más fácil de entender, pero una de las cosas más difíciles de aplicar. Por la situación que áreas de soporte y resistencia siempre van a romper. Entonces, nosotros como traders tenemos que tener la capacidad de entender cuáles van a romper y cuáles no. Es decir, que tenemos que saber cuándo una área es fuerte, cuándo no es fuerte, cuándo solo es una área que nos está molestando, por ejemplo. Es muy importante. Y se pueden fijar acá también que estoy mirando el mercado solo con precio, que obviamente, si ustedes me conocen, siempre digo que los indicadores no son importantes. No les puedo estresar eso tanto, porque obviamente, si ustedes aprenden a leer el precio, nunca le van a poder fallar los que controlan el mercado. Pero pueden ver que ya que el mercado subió y superó la área de resistencia, ahora el mercado está de nuevo empezando a caer. Y si ustedes se fijan, la velocidad de las caídas o el movimiento hacia abajo es mucho más fuerte hacia arriba. Que obviamente, usualmente, eso es lo que pasa en los mercados, pero en este caso nos está enseñando que hay mucho más fuerza hacia abajo que hacia arriba. ¿Por qué? Porque cada vez que el mercado sube, sube mucho más lento que cuando baja. Eso obviamente es una vista del comportamiento del mercado. Entonces, hablando de las elecciones, obviamente, ustedes me han hecho muchas preguntas. Preguntas como a quién voy a votar, como soy ciudadano de Estados Unidos, tengo la opción de elegir a quién me gusta a mí, cosas de así. Mi situación o mi opinión personalmente es que no importa a quién votas, porque para mí es el mismo sistema que controla todo. Entonces, yo como persona prefiero no votar, porque pienso que realmente no va a ser una diferencia. Al final del día vamos a llegar al mismo punto que uno o el otro gana. Yo como trader, y ustedes como traders también, deberían conocer el hecho de los temas de Hillary Clinton, a donde ella quiere subir los impuestos. Entonces, eso obviamente es algo que nos va a afectar, no solo en el lado de declarar. Bueno, a mí personalmente, para ustedes, no necesariamente porque no tienen que declarar en Estados Unidos, pero si ellos ponen un impuesto de transacción, es decir, que cada vez que compramos y vendemos en el mercado, tenemos un impuesto adicional, eso puede afectar nuestra rentabilidad y puede afectar mucho. Entonces, por esa razón, quiero que Trump gana. Bueno, además que quiero decir que realmente en esta situación es elegir uno de los dos peores, porque realmente los dos son muy malos. Pero igual, con Trump obviamente nos da una oportunidad de tener menos impuestos y obviamente para nosotros los traders es mejor. Ahora, yo no personalmente prefiero uno al otro, como les dije, porque creo que realmente los dos son horribles. Uno es el diablo que conocemos y el otro, como Trump, es el diablo que no conocemos, básicamente. Entonces, estamos en una situación en inglés, tenemos un dicho que estamos adentro de una piedra y un lugar duro, es decir, que estamos en un lugar muy malo, sin salida. Pero además de eso, entendiendo lo que está pasando con el mercado y entendiendo el tema de cómo está el sentimiento en este momento en el mercado, es que todo el mundo quiere que gana Hillary Clinton. Todos los programas de televisión, todos los periódicos, todo, ay, mientras estoy hablando, déjame abrir Ninja Trader para enseñarles esta posición en vivo. Entonces, todo el mundo quiere que Hillary gana, todo el mundo. Ahorita avisaron en las noticias que Hillary le absolvaron o le quitaron toda la investigación del FBI, que no encontraron nada adicional. Entonces, ella va a poder seguir como sin problemas legales. Entonces, si Hillary gana el precio, eso es exactamente lo que pasó con el Brexit. Entonces, ojo, si Hillary gana el mercado, de pronto va a subir un poco, pero no mucho, porque a largo plazo, como yo he estado hablando, el mercado debería bajar. Entonces, puedes tener como un shock, no es la palabra correcta, pero como un agradecimiento. Vamos a decir el mercado de que ella ganó, básicamente. Después, si Trump gana, el mercado sí va a caer y va a caer duro. Por la razón, inmediatamente. En cambio, con Hillary puede tomar unos meses o el año que viene, por ejemplo. Por la razón que, como todo el mundo quiere que gana Hillary Clinton, y todo el mundo piensa que ella va a ganar, si Trump gana, es una sorpresa. Y como ellos piensan, todo el mundo piensa que él es el diablo, que él es el más horrible del mundo, etcétera, etcétera. Obviamente, vamos a tener una sorpresa en los pensamientos de las personas. El mercado debería caer duro y muy, muy rápido. Ahora, a largo plazo, no va a afectar el, no sé cómo se dice esa palabra en español, el outcome, como lo que va a llegar, porque al final del día, el mercado va a bajar. Ustedes, bueno, ya que yo trato de hablar mucho sobre los mercados, ya a este punto en el mercado, el año que viene, en octubre o noviembre del año que viene, van a ver que vamos a tener un retroceso o una corrección muy, muy fuerte. Ustedes, ya como les dije en el principio del video, teníamos esa caída que empezó en octubre, que nosotros sí predicimos. Incluso les quiero pasar un poco también a los mercados de oro y plata. Si ustedes se acuerdan también, yo hice el video sobre el petróleo. Creo que hice dos videos que obviamente les afecta a ustedes en Colombia y en México mucho por el tema de la exportación del petróleo. Ustedes en México también les afecta a las elecciones demasiado. Ya hice un video para ustedes sobre por qué el peso está tan valuado o por qué tenemos esa volatilidad, que obviamente es por Trump. Pero pueden ver acá que por fin el mercado ahora está siguiendo de caer otra vez el mercado de petróleo por la razón que no había un acuerdo en el OPEP, el grupo de las petroleras más grandes del mundo. Entonces tenemos una situación que deberíamos continuar viendo una bajada en el precio de petróleo. Solo es que ahora está tomando mucho más tiempo por la razón que tenemos esa situación que el OPEP y también las noticias quieren creer que van a hacer un acuerdo y bajar la producción. Porque en este momento tenemos una situación a donde la producción es demasiado de oferta y no hay suficiente demanda y ya cuando estamos siguiendo caminando en la recesión porque obviamente eso va a llegar, que ustedes si vienen a nuestro Open House hablamos mucho de ese tema, la oferta sigue bajando y todavía tenemos, disculpa, la demanda sigue bajando. Además que la oferta sigue subiendo porque muchos países en el Medio Oriente están produciendo más petróleo que el récord que tenían antes. Al final todavía estamos esperando que el petróleo llegue entre 30 a 40. No sé si los participantes del mercado van a dejar que lleguen a 30 realmente. Ya cuando llegue a 35 a 40 entre esa zona, ahí es donde yo voy a buscar a comprar. Obviamente si les quiero decir también que obviamente invirtiendo en los mercados si es riesgoso, yo les hablo de estas cosas para que se eduquen y entienden también los mercados. No quiero que ustedes hacen una decisión solo lo que yo digo, investigan y entiendan el mercado antes de hacer una decisión porque obviamente su dinero es la responsabilidad de ustedes. El oro y la plata, esa es la plata. Teníamos esa corrección demasiado fuerte. Ustedes que nos siguen en Facebook, ustedes vieron esos cortos que teníamos incluso en el oro y también la plata que eran unas posiciones demasiado, demasiado buenas. Y ahora tenemos el principio de esta continuación hacia arriba. Ahora a largo plazo todavía deberíamos ver la continuación hacia arriba en el oro y la plata. Si ustedes se acuerdan, también hicimos un video al principio del año que uno de los mejores inversiones este año iba a ser el oro y la plata también. Aquí tenemos la plata. Déjame sacarle a la otra gráfica que se des un poquito más aquí. Ya pueden ver que el mercado subió otra vez también. Entonces ahora el mercado se puede quedar acá por un momento más y después seguir subiendo, pero al final a largo plazo todavía estamos esperando que el mercado debería seguir subiendo. El dólar, hice un video, bueno, estoy hablando de muchos de los videos que yo hice. Si quieres, yo ahorita los pongo o los trato de poner acá en las anotaciones para que ustedes lo pueden ver. Inicialmente acá, si ustedes vieron o vieron los videos que estábamos hablando, el mercado estaba más o menos así, ¿cierto? Esto es lo que se llama un pennant o un wedge. Es básicamente donde el mercado se está comprimiendo y ya cuando el mercado sale de la compresión, tiene un movimiento explosivo en una dirección, que en esta situación era para arriba. Nosotros estábamos hablando de que iba a llegar a esta zona y después obviamente el mercado debería decidir en cuál dirección iba a ir. Entonces ya se disparó hacia arriba, tenemos una tendencia nueva hacia arriba y ya llegamos al área de resistencia por la cual pueden ver en este momento que el mercado ya está respetando esta zona más o menos en 19. Al corto plazo, si las cosas se ponen peores, el dólar debería seguir subiendo en fuerza, especialmente porque como las personas piensan que el dólar es seguro y cuando entramos en una crisis o una recesión, todo el mundo va a lo que es seguro, en comillas, piensan que el dólar es seguro y deberían seguir subiendo el dólar. Y después cuando sube un poco más, esto puede pasar a través de un año, dos, tres años, deberíamos ya tener la devaluación del dólar por final y ya en ese momento el dólar no debería ser tan fuerte todavía. Por lo último, ya les hablé un poco sobre los mercados y sobre la expectativa sobre lo que tenemos en el mercado bursátil con las elecciones. Obviamente para repasar si Hillary gana, podemos tener una subida por unos días o unas semanas, puede ser una subida, vamos a decir, suave, pero después todavía estamos esperando que el mercado baja y si Trump gana, debemos ver una corrección o el principio de una corrección muy fuerte por el pensamiento que tiene todo el mundo y también porque todo el mundo piensa que él va a ganar. Al final, una de las cosas que sí quería empezar a hacer con ustedes es que como ustedes nos dejan tantos comentarios en YouTube, en Facebook y todo, queremos empezar algo a donde ustedes me pueden preguntar algo directamente a mí y yo obviamente les puedo responder a ustedes con un video. Si quieren, lo que pueden hacer es grabar un video con ese hashtag en el título, ahí en YouTube, graba el video por el celular o también puede ser por Facebook si ustedes quieren, mejor yo creo por YouTube. Y si quieren, suben el video con este título y después los podemos buscar para poder responderles las preguntas que ustedes tienen. Eso me parece muy, muy genial, especialmente para poder asegurar que yo respondo a todos ustedes y de pronto puedo hacer un video diario para poder responderles a ustedes todas las preguntas. Obviamente no puedo hacerlas todas, pero voy a intentar. Bueno, señores y traders, señoritas, muchas gracias para ver el video. Cualquier cosa nos avisan. Mañana voy a estar viajando a Londres para hacer un entrenamiento militar para todos nuestros traders que tenemos en Europa. Es una semana completa donde nosotros operamos en vivo con todo el mundo que ya está adentro de la academia. Y bueno, cualquier duda sobre este video o si van a subir un video de Ask Marcello que es preguntar a mí lo que sea, sube los videos, yo los empiezo a buscar y cualquier cosa nos avisan y no se olviden de suscribirse acá en YouTube. Hablamos muy pronto. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.